Estamos aquí con la señora Ministra de Salud, agradecerte Ministra por recibirnos aquí con el colega concreto. Nosotros somos diputados por Camindeyu, agradecerle aquí al colega también Serini que es diputado por Itapuá. Le entiende la situación, entonces está acompañándonos señora Ministra. Entonces, para decirle a los conciudadanos de este distrito buscante Villegas de Mil, que mañana van a estar solucionando ya una resolución. Y la problemática que están pidiendo, y dicho sea de paso, es un pedido loable, Ministra que hace tiempo viene también esperando de ellos para que se pueda extender los horarios para una atención médica adecuada para la ciudadanía. En el día de hoy, entonces, muchas gracias. Así es, concluimos acá la reunión con el señor Diputado, en donde hemos hablado todo lo que es la problemática de salud de todos los departamentos y específicamente de Villegas de Mil, en donde sabemos de que están las personas manifestándose, porque necesitan y quieren que se amplíe el horario de atención. La salida que le dimos en este momento es de ampliar, de establecer lo que sea una unidad de salud de la mayoría ampliada, para que la gente pueda tener ese acceso de alguna manera de 24 horas, aclarando que a lo mejor progresivamente vamos a ir aumentando la capacidad resolutiva de esta unidad de salud de la familia ampliada. También, aprovechando un poquito tu tiempo, Ministra, el tema de nuestro gran Hospital General de Curuguay, que dicho sea de paso, tenemos ya ese acuerdo por parte del Ministerio de Defensa para el Ministerio de Salud, para dicho Hospital General está también vigente, y también, Ministra, tenemos ocho camas de terapia intensiva, que supuestamente ya deberían estar funcionando dos de ellas, tenemos una médica ya preparada para dicho fin, para el efecto, y no queremos, Ministra, que se nos traiga de vuelta esas camas de terapia intensiva, y queremos que sea una realidad. Sí, como le había explicado, diputado, yo creo que hay que ser bastante honestos y sinceros con la población, vamos a ver, no tenemos hoy los recursos para poder contratar, para poder habilitar, pero vamos a ver si podemos sacar de donde se puede, para poder realmente habilitar, porque yo creo que Salto del Guayay, y sobre todo, la gente que está en el club, con la población que tiene, merece tener una unidad de terapia intensiva, entonces vamos a hacer todos los esfuerzos, para que en el corto tiempo, en el menor tiempo posible, podamos habilitar esta terapia que tanto necesita la población. ¿Y las ocho camas de terapia intensiva es de Camis de Ayud? Sí, van a ser de Camis de Ayud, pero vuelvo a que ahí se necesita muchos recursos humanos, no es solamente médicos, hay que ser médicos, enfermeras, en donde el personal de enfermería, el personal médico, deben ser médicos especialistas en manejar, porque no es lo mismo, atender un paciente en clínica médica, en donde no se requiere de ninguna patología, que atender un paciente en terapia, en donde tenemos que manejar a los foros respiradores, que eso son, merecen una formación especial y adecuada, y por eso es que tenemos que tener los recabos necesarios para contratar al personal formado y capacitado en el área para poder habilitar. Dicho sea de paso, de un comienzo, ya no habilitar dos camas de terapia intensiva, nosotros queremos que sea de novedad posible, por lo menos a dos camas de terapia intensiva, para que sea una realidad, ese sueño tan acarizado, ese tiempo, de todo lo que te ayudan a ser, mi querida, te agradezco. Gracias. Muchas gracias.